El libro de los números En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel, acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe, que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo. Y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella, y un cetro surge de Israel. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instruyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instruyeme en tus sendas. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo, se le acercaron mientras enseñaba, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús les respondió, Yo también os haré una pregunta. ¿Y si me la contestáis? También yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pero ellos discurrían entre sí diciendo, Si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. Y contestaron a Jesús, No lo sabemos. Entonces les respondió, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Y si? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.